bienvenidos ahora vamos a revisar la temática sobre marketing la evaluación de su idea dentro de este capítulo también revisaremos algunos conceptos importantes referentes al marketing cuando uno crea su propio proyecto pues una parte importante que debe tomar en cuenta son los conceptos de marketing y todo lo que interfiere dentro de esta temática para hablar del marketing primero revisemos lo que es el marketing es la manera en que el producto es presentado tasado vendido y distribuido a los clientes potenciales así como a las sociedades lucrativas dentro de lo que es el marketing también debe existir un análisis del mercado que es el proceso objetivo y bien ordenado de reunir y evaluar información acerca de los clientes potenciales dentro de esto también se nos referimos a la investigación de mercados que es la que reunirá la información como los antecedentes y tendencias de la industria los competidores directos e indirectos las preferencias y comportamientos de los clientes la frecuencia con que demandarán su producto o servicios los lugares a donde acostumbran ir a comprar los precios que están dispuestos a pagar dentro de la investigación de mercados lograremos reunir toda esta información que es la que nos ayudará para nosotros poder saber dónde distribuir el producto a quién vender el producto cuánto pagarán por nuestro producto para realizar una investigación de mercados existen varios pasos primero vamos a iniciar analizando sus necesidades de información primero necesitamos saber qué vamos a producir qué necesitamos producir cuando ya tenemos un bien o un servicio que vemos que la sociedad necesita de este pues comenzamos investigando con los datos secundarios los datos secundarios son investigaciones realizadas para otros fines pero que están relacionados con los de nosotros esos son los datos secundarios que empezamos a buscar esos datos que nos ayudará a cristalizar nuestra idea luego de ello lógicamente necesitamos recopilar los datos primarios que ya es un estudio específico para nuestra investigación para nuestro producto ya realizamos algo específico puede ser a través para recopilar los datos primarios puede ser a través de encuestas a través de cuestionarios de entrevistas de grupos focales luego de eso pues ya tenemos hemos recopilado nuestros datos primarios tenemos información dentro de estos datos primarios que hemos recopilado en la investigación de mercados debemos conocer si el cliente está dispuesto a comprar o no nuestro producto la frecuencia de compra donde compraría el producto que son algunas ideas que nos pueden ayudar a saber dónde ubicar nuestro producto que precio puede tener que presentaciones les gustaría a los clientes luego de eso pues organizamos todos estos datos a fin de tener ya la información consolidada luego analizamos estos datos y luego si pues si tenemos un resultado positivo en la investigación de mercados sabemos que el proyecto es factible que nuestro producto tendrá una aceptación empezamos con la implementación de los datos para finalmente pues ya que tenemos implementada la idea en el mercado vamos a evaluar todas las acciones que hemos desarrollado para poder tener el producto en el mercado si esta evaluación de acciones nos puede ayudar a tener una retroalimentación y a saber qué podemos mejorar o qué procesos pueden ser cambiados dentro de nuestra organización bueno dentro de lo que es el marketing también tenemos la mezcla del marketing que hace referencia a lo que es el producto la promoción el precio y la plaza hablamos de las cuatro p's en lo que se refiere al producto cuál es el concepto del producto el producto es cualquier bien o servicio o idea que ofrece el mercado es el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del consumidor también son los beneficios que reportan las emociones que puede despertar con las experiencias que proporciona al consumidor o usuario el producto pues tiene lógicamente su ciclo de vida dentro de las etapas del ciclo de vida de un producto tenemos lo que es la introducción el desarrollo la madurez y la decadencia es por ello pues que aquí también viene si queremos que un producto vuelta esté bien en el mercado necesitamos pues hacer una innovación del producto que ya estamos ofreciendo en el mercado bien hablemos del ciclo de vida del producto si hablamos de la introducción cuando estamos hablando en la etapa de la introducción es cuando estamos recién iniciando recién lanzando nuestro producto a un mercado donde hay una cierta interacción inicial con los clientes si luego ya pasamos a la etapa del desarrollo donde ya tenemos una aceptación de los clientes ya existen constantes negociaciones ya con los proveedores porque tenemos un poder adquisitivo más grande y también ya después estamos comprando más insumos para producir nuestro producto y dentro de lo que es la etapa del desarrollo también necesitamos ya ajustar ciertos procesos y la administración de la producción debido a que pues ya necesitamos producir más bienes o servicios para poder satisfacer a nuestros clientes luego de ello viene la etapa de la madurez cuando tenemos los clientes que regulares que siguen comprando el producto sí pero también ya tenemos más competidores a la vista y aquí ya nos conviene hacer un cambio de estrategias para seguir en el mercado luego pues llegamos a la decadencia que es cuando ya las ventas siguen disminuyendo a pesar de los ajustes que se han realizado ya sea en el diseño del producto o en los procesos establecidos para la producción de este bien o servicio y el producto gradualmente saldrá del mercado de ahí pues inicia ya los procesos de innovación de creatividad para poder pues mejorar el producto y presentar un nuevo producto introducir un nuevo producto y así pues culmina o inicia nuevamente el ciclo de vida de un producto cuando hablamos de la siguiente p que se refiere al precio si hablamos que el precio es una especificación de lo que requiere un vendedor a cambio de transferir la propiedad o el uso de un servicio dentro del precio también pues debemos tomar cierto en cuenta ciertos aspectos para poder hacer el cálculo del precio si muchas veces pensamos en que solamente necesitamos tomar en cuenta nuestros costos y la ganancia si que en realidad no es suficiente para poder nosotros calcular el precio en primer lugar necesitamos tomar en cuenta los costos que en los que hemos incurrido si luego también pensar en la ganancia como pueden ver en la lámina segundo pensamos en la ganancia pero aparte de eso también debemos pensar en los competidores yo no puedo ofrecer un precio que esté extremadamente caro en relación a la competencia porque si estamos en una etapa de introducción los competidores pues serán cuando aproveche para poder sacarnos del mercado entonces por eso que cuando hacemos el cálculo del precio debemos tomar en cuenta a cómo está en la competencia luego de eso también pues debemos ver la demanda de los clientes también pues ya hemos visto nuestros costos los competidores pero que demanda tenemos es interesante conocer si tenemos una buena demanda y nuestros productos de calidad se podría vender a un precio más alto de los competidores pero eso necesitamos hacer un análisis cómo está nuestra demanda luego si pues cuando ya hemos visto los costos los competidores la demanda podemos pensar en nuestra ganancia si ya se puede pensar y se puede calcular cuánto quiero ganar pero ojo aquí debemos tomar en cuenta si nuestro producto lo vamos a hacer de venta directa a nuestro cliente o vamos a tener un canal de distribución donde ya tenemos que ver también un margen de ganancia para este distribuidor entonces todos los factores que influyen dentro del cálculo del precio serían el costo de los competidores la demanda de los clientes su ganancia y el margen de ganancia si necesitamos tal vez utilizar un distribuidor para tener nuestro producto en el mercado hablamos de la promoción es la siguiente P si constituye el elemento que permite que los clientes potenciales conozcan su idea de proyecto emprendedor mediante un proceso comunicativo dentro de la promoción hablamos de la publicidad que ustedes conocen podemos tenerla dentro de radio televisión hojas volantes vallas también podemos tener la promoción en ventas si cuando estamos en introduciendo un producto por ejemplo tenemos poder tenemos podemos tener promociones como lleve dos por uno a mitad de precio cuando estamos haciendo una introducción de un producto también podemos hacer ventas persona a persona hablamos de la promoción esto quiere decir al menos se utiliza más cuando estamos iniciando en un proyecto cuando hacemos la venta persona a persona puede ser casa a casa oficina a oficina así y luego pues la comercialización visual del producto si tratar de ubicarlo dentro de los supermercados si hablamos de un bien o dentro de las tiendas si hablamos de un servicio de que se logre se logre visualizar para la venta o sea colocarlo dentro de lugares estratégicos que llame la atención de el cliente y lo adquiera finalmente hablamos de lo que es la plaza y se refiere a cómo se colocará físicamente el producto en los sitios comerciales para su venta hablamos de un canal de distribución o debe tener el servicio listo para actuar en el momento en que se presenten los clientes muy bien eso es todo lo que hemos podido explicar sobre esta temática sobre el marketing